Vienen a trabajar, a estarse calladitas y con las piernas bien flojitas. Cuando la crueldad nos domina. No, 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 ningún maltrato físico. Disciplina que es muy distinta. Queremos comida. Queremos tragar. Y no hay empresa que prospere sin disciplina. El cinismo es nuestra mejor arma. Nunca matamos a nadie. Tú estás loca. Yo nunca te obligué a nada. ¡A nada! Bola de mantenidas, muertas de hambre. A ver, licenciado, ¿qué le parece esta florecita del campo? Parecen vacas flacas, llenas de miados, porquería. Me las maquillas y me las peinas para quitarles lo indias. Nosotras somos hermanas. Y la familia es sagrada. Yo me voy a portar bien. Y voy a trabajar todo lo que ustedes quieran. Castíguenla. Yo no quiero que me peguen. ¡Nos tienen aquí secuestradas! ¡Sáquenos a todas, por favor! ¡Ale! ¡Eso es un negocio! ¡Motila que es Huila! ¡Es Huila porque quiere! Ahora me va a decir que le va a creer más a esas huilitas que a unas empresarias decentes. Las cotuchas empresarias. Nos saca de aquí ahorita. Para lo que yo necesitara, tenía a mis hermanas. Juntas nos agarraron. Juntas nos refundieron. Siempre juntas. Asesinas 3. A veces el corazón habla con...